¡Aquí está! Mercedes Lucero, la voz sensual del amor y los triunfadores del Perú, más unidos que nunca para conquistar a todos los corazones del Perú Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia Las promesas que tú me hiciste, ¿dónde quedó? Prometiste amarme siempre hasta el final Ahora dices que no me quieres, no sé por qué Solo queda más que el recuerdo de nuestro amor Y te vas, te vas, te vas, no te puedo rogarte más Te odio con toda mi alma, te odio, maldito amor Y te vas, te vas, te vas, no te puedo rogarte más Te odio con toda mi alma, te odio, maldito amor Cuando te conocí, tú juraste quererme, amarme Pero tú, me estabas con toda mi amor Ahora te vas, te vas Estás escuchando, primisión musical, un apagón Sabes me chica, las palabras de los juramentos No tienen precio ni valor en esta vida Solo te quiero resignarte Pero aquí estamos tus amigos Te queremos y estamos contigo Tres promesas que tú me hiciste, ¿dónde quedó? Prometiste amarme siempre hasta el final Ahora dices que no me quieres, no sé por qué Solo queda más que el recuerdo de nuestro amor Y te vas, te vas, te vas No te puedo rogarte más Te odio con toda mi alma, te odio, maldito amor Y te vas, te vas, te vas No te puedo rogarte más Te odio con toda mi alma, te odio, maldito amor Para todos los amores perdidos Ya no lloren por este amor Y te vas, te vas, te vas No te puedo rogarte más No te puedo rogarte más Te odio con toda mi alma, te odio, maldito amor Te odio con toda mi alma, te odio, maldito amor ¡Alequita! ¡Puro! ¡Juliaca! ¡Juliaca! De los triunfarones del Perú ¡Juliaca! 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 ¡Juliaca!